¿Todo bien gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se recuperaron del otro día? Me costó la recuperación, eh. Le fallé. Yo sé que le fallé. Pero bueno chicos, me sentía demasiado mal. Y miren lo que voy a comer recién ahora. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que me había quedado visto pendiente? No se acordaban. Bueno, nunca me lo comí. Pero está. Alguien estuvo por acá. Alguien estuvo. ¿Quién habrá sido? Tanta gente ahí en mi casa. La pendeja. ¿Vos ojo? No. Que encima vos estás mal de la pancita. Ella está mal de la pancita. Hoy me desperté. Sí, seguramente el hija de puta delfina se lo comió. Hoy me desperté bajo la escalera, viste. Ya tenía, desde ayer la noche vengo pensando en mi desayuno. Dije, qué rico. Unas tostadas con un cafecito tipo. Nada del otro mundo. Pero dije, qué rico el desayuno, amigo. Pero hay alertas. Deberían haber. Igual recién hace un rato se cayó esta Streamlabs. Se estaban todos quejando. Pero no, creo que funcionan. A ver. Sí, funcionan. Funcionan. ¿Cómo es? Bueno, pará. Voy a decir, ah, que me desperté con ganas de desayunar. Qué sé yo. Bajo estaba todo, pero todo el living de mi casa. Todo, todo, todo repleto, 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 repleto de mierda líquida. Tipo líquido. Gracias, Ana. Hola, vengo a romper las pelotas como siempre. Mirá, no llegó. Es verdad. O a ver si tarda en llegar. Bueno, igual me aparecen acá. Gracias, Aldi. Gracias, Ana. Gracias, Aldi. No, no, no. Un asco. Como un asco. Pero todo líquido. Y encima ni siquiera que había un charco. Eran tipo mini charquitos que rodeaban todo el living. Tipo, daban la vuelta al sillón y volvían. Yo estaba así. Dije, ¿quién de los dos fue? ¿Quién fue el hijo de puta? Acá tengo los dos. Acá tengo una esperando el helado que no le voy a dar. Ay, India, te pido, por favor, cuidado. India, cuidado ahí. Sale de ahí abajo. Tengo todo muy, muy al aire. Vení. ¿Querés venir, Upita? Vení. Vení, Upita. Muy bien. Bueno, entonces veo toda la mierda. Muy bien. Ahí está. Veo toda la mierda. ¿Qué hago? La limpio. Empiezo a limpiar, empiezo a limpiar. Y primero, claro, limpiar con papel el líquido, ¿no? Tú líquido, cosita hermosa. Y después que no salía. Tipo, había... Era como... Es un asco lo que voy a decir. Pero es como que un círculo de caca. El medio seguía líquido. Y los bordes como que ya se veían puestos duros y estaban, tipo, pegados al piso. Amigo, lo que costó que salga eso, trapo. De todo agarre para que salga. Estoy comiendo lucillas. Es un asco. Un asco. Bueno, imagínense, yo bajé las escaleras pensando mi desayuno. Qué rico que ganas. Estuve una hora limpiando la mierda que para mí fue ella. ¿Fuiste vos? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste que te hizo mal? ¿Qué comiste? Y bueno, nada. La limpié. Limpié toda la caca. Limpié toda tu caca. La cacuno. Bueno, y fui a desayunar. Ah, bueno, pará, no. Y limpiando la caca a una que me agacho, me agaché a limpiar la caca, me vino. Tipo, me vino a mí. Sentí como que me me enzima. Dije, ¡ah! ¡Me vino! Y me vino. Así que estoy, tipo, con un dolor de panza de la puta madre. Sin hacer nada. Dije, bueno, no tengo nada que hacer. Ya me cansé de TikTok. Me cansé de todo. Prendemos stream. ¿O no, hinduís? Sí. Todo mal, todo mal. Estuve editando hasta hace un rato, pero me cansé. Me agotó. Me agotó. Ay, te estás cayendo. Es que no entrás, boluda. Mirá lo que sos. Pará. Pará, porque no entramos. ¡Ay, esto! Y acomódate de alguna manera porque te caes, boluda. No entra acá. No sé qué pretende. Mirá cómo está. Pará, porque no voy a poder volver después. ¿Se ve cómo está? Si yo saco este brazo, te caes. Mirá. ¿Me pesás? Acostate. Ay, me pegaste. Pero acostate de alguna manera lógica. ¿Ahí? Bueno, listo. No sé, che. Ahí es re incómodo, Indy. No entrás. No entra. No sé qué quieras hacer. No entrás más, Aupa. Lo tenés que aceptar y entender. No entrás, Aupa. Qué linda es. No, literalmente. Es hermoso. Es el perro más suave del universo. Es como demasiado lo suave que es. Pero te caes. Bueno. Te caes con la cabeza colgando. Te vas a lastimar. Dios mío. Ahí está. Ahí está. Mirá. Ahí estás. La cabeza, boluda. Te queda colgando. Y si te pones así. Acá en el apoyabrazo. A ver. Y ahora que yo llegue. Ahí estamos. Ahí estamos. Indy. Está en arrumenado así. Literalmente sin arrumen. Ay, mirá ese carito. A ver, mirá el chichón cómo va. Está más chiquito. Pero sigue. Pero está más chiquito. Mirá. Indy. ¿Qué es esa cosa? Lo saqué a pasear hoy. Todavía no se recuperaron, boludo. No lo suelo sacar mucho a pasear. Porque al estar ellos dos juntos. Juegan todo el día. Yo sé que está mal. Pero encima que yo llego re tarde a mi casa. Y ellos tienen con qué jugar. No es que están todo el día durmiendo. Como que digo, bueno. Siempre pongo una excusa. Y hoy le dije a Elfín. Vamos a sacarlos a pasear. Y le digo, sacamos a pasear. Y la verdad, estuvo muy divertido. Indy se portó muy bien. Tiene mucha energía. Sí, boludo. Pero el partido. Le di partido. El paseo los agotó. Tengo a Rocco acá. Rocco está acá durmiendo. Acá al lado. Ay, él es enorme también. Es que Indy no quiere dejar de mirar a Rocco. Mirá, ¿ves? Lo está mirando a él. Es como que no le quiere perder la vista en ningún momento. Y acá no entrás, claramente. Está arriba del escritorio ya. Ahí está. Bueno, no sé, acomódate. Che, perdón si se escucha un ruido de fondo. Justo se pusieron a cortar el pasto de la casa al lado. Cuando estábamos, ya comenzamos. Estaba en pleno, ya comenzamos. Y se empezaron a cortar el pasto. Dije, la concha de su hermana. Me cerré todas las ventanas, todo. Me voy a cagar de calor, pero bueno. ¿Querés? Ay, era reterada. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico el helado, amiga. Hace un montón que no comí helado. Qué rico, la puta madre. La que salió el partido. Ah, chicos, perdón. No metí gol. Pero ustedes se dieron cuenta que era el objetivo del partido que yo metí a gol. O sea, todas las pibas me pasaban la pelota a mí. Che, gracias, Nani, por la sub. No sé dónde andan las alertas. Igual esta página es una verga. Recién se estaba todo el mundo quejando en Twitter. Busquen. Streamlabs en Twitter. Están todos quejando. Todos los streamers están locos. El pelotazo. ¿Qué pelotazo? Literal todo se la dan a Lu. Es que, amigo, las chicas me rasan la segunda, tipo. Me la pasan para que yo pueda meter el gol. O sea, hay bandas de pases que si no me los hacían a Nani, eran gol, ¿entendés? Tipo, si Lourdes, por ejemplo, le seguía con la pelota o se la pasaba a Mati o algo por el estilo, era gol. Como me la pasaban a mí, no era gol. ¿Entendés? Casi se lo va a hacer. ¿Qué se lo va a hacer? Igual me cago porque, ¿saben qué? Todos los dos partidos fueron al pedo. No sé, yo no entiendo mucho. Nati Jota una crack, guacho. Literal. Yo decía, falta Nati. Todos decían, no, las RCP y no sé qué. Sí, está bien, pero falta Nati, falta Nati. Yo avisé, yo dije, yo lo anticipé. Tremendo equipo tiene, la verdad. Estamos muy bien armadas, muy bien armadas. Claro, ahora vamos a jugar. El jueves juegan los cuatro equipos. O sea, las Pinky, RCP, Binomio y Chifrón, ¿no? Mirá, ¿ves? Se desespera cuando él se va. Es más, ahora seguramente me pide irse. India. ¿Cómo se fue él? Es como insoportable con el hermano. Es insoportable, hinduí. Tenés la cabeza colgando. No saben cómo está. Que no puedo, no llego ni a... Les voy a... Ahí se mueve, ahí se mueve. Es que no entrás. Ese es el problema, India. Mira esto, no entra. Te juro, pobrecita. Está toda contracturada. Indy, no entrás. Para hacer lo que vamos a hacer, es que te vas a clavar el coso este encima. No se puede hacer nada. Yo sé que te querés quedar, pero no entrás. ¿Qué dice? Para la final con público, ¿no? No tengo ni idea yo de eso. Bueno, paren, claro, porque antes de nuestro partido, para los que no saben, hubo terrible quilombo. Tipo con las Pinky y Chifrón, ¿no? Ahí se cansó. Claro, es que no entrás. Vamos, te voy a dejar allá. Vamos, vamos. Mirá lo que es. ¿Qué va a hacer? Mirá cómo mira el helado. Indy, mirá lo que sos. ¿Cómo pretendés entrar? Es imposible, India. Vamos. Ay, listo. Hice enorme, no entiendo. Ahí vuelve, ahí vuelve. No, basta, Indy, basta, en serio. Basta. Bueno, te dejó la cabecita acá en la silla, pobrecita. Las Pinky renovaron su equipo. Claro, no sé qué pasó. No entendí nada. Yo llegué ahí y dijeron, ché, no saben lo que acaba de pasar. No sé qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El chisme. La rama del chisme. A ver. Y dijeron que las Chifrón me hicieron una carta documento. No entendí, boludo. ¿Qué? ¿Qué pasó? No entendí. Y como que les hicieron una carta. No entendí. Alguien que estuvo ahí mirando el stream, ¿me explica? Una carta. No entendí. A mí me dijeron, les mandaron carta documento. Yo me mandé carta documento con la mina de la 105, ¿entendés? Yo dije, ah, terrible que yo. Chica, ese era un partido de fútbol. Tranqui. Y Martina dijo, que hay abogados en el medio. ¿Qué carajos acaba de pasar? Y no entendí. Claramente no era una carta documento real. Imagino. Porque en una de esas es, ¿entendés? Claro, las denunciaron. No entendí, boludo. Este es fútbol. Eran las chifrones esas, las de este es fútbol, este es fútbol. Y después, la carta documento. No sé. Después. Les pidieron puntos. Gracias, Cami. Y gracias, Lexa. Les mando un beso. Chino, sí, las albertas son una verga. Esta página del orto que está como tildada. A ver. Creo como que los test, ves que es, this is a test. Funcionan, pero las reales no. Vamos a ver. Las subs y salen. Ah, salen. Me las estoy perdiendo. Entonces, como tarada. Gracias, Vanessa. Te mando un beso. ¿Qué iba a decir? Que, claro. Y como que les pidieron puntos por... Porque las Pinky creo que como que integraron más jugadoras. O no sé. No entendí, la verdad. Bueno, creo que sí le dieron los puntos. Estoy casi segura de que se los dieron. Me pareció escuchar eso. Así que, hasta ahí tengo información. Y después, la información que es, es que el jueves este jugamos los cuatro equipos. Nosotros jugamos contra las Pinky. O sea, el equipo que más puntos tiene y el equipo que menos. O sea, nosotras y las Pinky vamos a jugar. La que gana queda para el segundo o primer puesto. O sea, que si nosotras, a pesar de que tenemos mayor punto que todas, si perdemos contra las Pinky, ya quedamos en tercero o cuarto puesto. ¿Se entiende? O sea, no hay chance de quedar ni primeras ni segundas. Y después va a haber otro partido entre Binomio y la Chifrón. Y lo mismo. Entre ellas dos. Si la que gana va a quedar para el primero y el segundo. Bueno, se entiende. ¿No? O sea, las dos que ganan del partido de los jueves va a quedar para el primero y segundo puesto. Yo tampoco entiendo cómo es. Pero es así creo todos los torneos. No sé, no entendí. Yo como no sé de fútbol, no opino. Digo, ah, bueno, perfecto. Lo hacemos así. Eso no es justo. Es como el Mundial Lu. Pasaron a la fase de grupo. ¿Lo voy a decir? Semifinales se llama eso, Lu. Bueno, claro, semifinalistas. Qué suerte que llegamos a la semifinal porque somos cuatro. Si no llegábamos era raro. Así que volvemos a jugar contra las Pinky. Y no sé quién juega primero. Si las Pinky y nosotras o los otros dos equipos. Pero bueno, nada. Ojalá jueguen primero los otros dos equipos. Así como que ya se sabe quién va a la final y después queda entre las Pinky y nosotras. Yo prefiero eso. O sea, prefiero quedar. Ya saber contra quién sería la final. ¿Entendés? O contra quién sería la tercera o cuarta puesta. No sé cómo, por lo que se dice. ¿Y quién juega en las Pinky? No tengo ni puta idea. Imagino que las del principio. O sea, las que jugaron contra nosotras. Pero no sé. Y la final. Siempre me pasa esto con el arito. ¿A alguien le pasa lo mismo? ¿Me tiran las pelotas? Si me lo aprieto mucho, miren. Yo me lo puedo abrir. Y me lo puedo cerrar. Si me lo cierro mucho, me aprieta. Entonces me lo abro. Y si me lo abro mucho, se me sale. Creo que me tengo que cambiar el arito ya. Como uno completamente todo a la vuelta. Mica juega. No, a Mica no creo que juegue igual. Por la obra. Pienes que está haciendo una obra. Se llega a lastimar o algo. Si juega Nati, está ganado. Va a jugar Nati. Esperemos, esperemos. No quiero decir nada. Mica no jugó nunca. Sí, el... Hubo un partido que jugó. Porque yo la vi. Y me acuerdo que le gritaba, dale Mica. Creo que contra Binomio. Jotamendi. ¿Cómo me reí con Jotamendi, amigo? ¿Cómo me reí? Azul es clave, obvio. O sea... Lourdes. Azul. Jotamendi. Bueno, si viene Lola. No sé si va a jugar Lola. Porque está todavía guinzada. Y Matilda. Son tipo... Importantísimo. ¿Entendés? Sí o sí. Y bueno, después estamos Marti. Yo. ¿Quién más? Juli. Bueno, la chilena jugó re bien. Pero jugó uno solo. Y después, ¿quién más? Me está faltando alguien. Ah, y Choppa que jugó el otro día. Choppa jugó re bien. Lo que jugó Marti. Evo. Marti la rompió. ¿Juli no va a jugar? ¿Qué digo? ¿Algo? Yo no escuché que haya dicho nada. Ah, también se sumó Delphi. Pero Delphi vino como tipo de reemplazo. Igual, obvio. Si quiere jugar, está invitadísima. Es más, yo le dije que juegue el otro día. Pero creo que estaba tipo de viaje. Yo no jugué bien, chicos. Yo jugué para el orto ayer. ¿Ayer? No, el otro día. No sé ni cuándo fue. ¿Por qué Marti no tenía la 10? Porque no la encontraba, boludo. No encontraba la 10 por ningún lado. Y dijo, che, sobra alguna remera y sobraba la 40. Entonces se usó la 40. No sé dónde está la 10 de Marti. Está perdida. Se la quitaron, pensé. No, ¿te imaginás? Sos una mufa, ¿verdad? Sí, soy una mufa, amigo. ¿Cómo vas a perder la 10? ¿Viste? No, para mí le quedó en un bolso o en algo y no la encontró. Tipo, en una mochila que llevó la otra vez que no se va a acordar cuál fue. Vamos a ver el partido. En un ratito, si quieren, lo vemos. Pero... ¿Cuánto ganamos? Tengo cuatro. Ay, ¿se subió? Porque vi que no se habían subido. ¿Se subieron? Ah, sí se subieron. Dios, qué crack la profe, boludo. Qué bien me cae. Bueno, pará. Fue el primer partido. Tres. Fue el primer partido que... Que no hubo quilombo, ¿se dieron cuenta? O sea, no hubo puteadas, ¿entendés? O sea, jugamos re bien. Entre el primer partido nos abrazábamos. Salimos de la cancha y nos quedábamos cagándonos de risa. Tipo, en los dos partidos había quedado como una... Como re tenso todo, ¿viste? Como medio raro. Vincha González. Amigo, me puse la vincha. Porque ustedes vieron lo que eran mis pelos en el otro partido. Tenían los pelos para cualquier lado. En realidad me la compré para boxeo. Porque en boxeo, soy un asco. Se me cae... Viste que yo tengo estos pelitos. Tipo, todo esto que me sale a mí. Claro, se me paran, ¿entendés? Me queda así. Y es re molesto. O se me ponen acá. Y es re molesto. ¿Sabes? Me quería comprar una vincha así un montón para boxeo. Me la compré. Y dije, bueno, ya que estoy, la llevo para el partido. Y ahí fui con la vinchita. Estaba facha. Mi mamá me dice... Me dice, vos tenés facha para jugar. Me dice, vos tenés facha. Como estamos hablando con mi papá. Qué buenas lourdes, me decía mi papá. Y la arquera, cómo la rompe. Y la que jugó nueva es Zanatti. La rompió, no sé qué. Y mi mamá me dice, sí, vos tenés facha, Lu. Vos tenés facha para jugar. Muy bien. Estoy conforme con tener facha. Toda lukeada, claro. Toda con Adidas ahí. En todos lados. Con la vinchita. Me falta la vinchita que sea de Adidas. Porque no tiene marca. Me falta vinchita Adidas. Ahí están durmiendo Adidas. Están durmiendo. La vinchita ya es parte de mí. Te reconocía por la vincha. Bueno, bien. El video de Marquito tiene delay. ¿Podrán? A ver. ¿Podrán el de Maru? ¿El de Maru está mejor? A ver. Compartimos las formaciones. RCP. Van con Azul. Nati. Lourdes. Chopa. No quiero que vean porque estoy viendo el sonido. Matilda quería abajo. Ahora sí, a las manos de la arquera. La mejor arquera del torneo. Y puede ser. O una de las. O una de las. Sí, sí. ¿Por qué está mal? Me parece que está bien, ¿eh? Ahora lo vemos igual. Ahora, ahora no. Un ratito. Aposté como 600 en el partido. ¿Dónde apostaste? Mal que no se dice que está como con delay. En algunas partes la voz va atrás. A ver, la vemos acá. Me da paja buscar otro chico. Es imposible que la Nuz gana un partido. No, pobre la Nuz. Venían ganando los anteriores, ¿eh? Pero fui yo a la cancha. Puede ser el problema. Ahora se pegué. Miren, ¿ves? Me sale el ladito. A ver que me lo voy a cerrar, ¿eh? Es asqueroso esto. Pero me lo tengo que cerrar. lo no es tu culpa en el puesto 28 no así literal y ayer creo que no jugaron bien yo no entiendo nada pero no sentí que hayan jugado muy bien prácticamente fueron al peor estos partidos ahora si les ganan ya quedan afuera no quedamos afuera vamos para el tercero o cuarto puesto y para comerse 4 muy bien no jugar pero el clásico lo ganó lanús no contrarán fiel no lo ganó o no si lo ganó y por qué no primero lu primero que que se gana en el torneo este de fútbol nuestro tipo la ganamos la copa y y nada no puro fútbol el stream nunca me imaginé esto literal anulo mufa que dije que dije no dije nada la copa y gracias la copa gracias por participar me escribió igual la paso muy bien en las partidas no hables de si ok 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 perdón ya no hablemos del tema estamos todos muy estamos todos muy nerviosos y con mucho miedo ego va a estar buenísimo todavía no pusieron honorario pero bueno cuando lo pongan imagino que la cuenta de RCP va a estar ahí atenta subir todas las novedades hay nervios ¿no? te dolió la patada que te dieron amigo no me dieron una patada me pisaron tipo y no me pisaron los dedos que dentro de todo como que bueno me pisaron tipo acá ¿entendés? me pisaron ahí fue horrible fue horrible fue horrible me re dolió porque encima de la mía me vino con toda gritaste me copó la arena nocturna estuvo bueno pero a mí también me gustó jugar de día tipo con la luz del sol con eso jugás con estas botillas no bueno pará y ellas que jodían con los botines con que no tengan los cosos boludo yo dije qué suerte que no tenían porque si me pisaban con eso me hacían vergo a mí me pisaron ahí en el tendón y no pude jugar por un mes me re dolió pero bueno tampoco tanto por eso ves ponele cuando te duele algo después hubo una que yo tipo igual obviamente no sabés lo que le puede doler al otro ¿no? obvio pero en un momento me pareció raro porque las pibas yo veía que tipo eran como no es que las tocabas y ellas tipo eran bien me jugaban piola y en un momento yo me choqué sin querer no le hice nada y como que se empezó a ahogar la mina yo creo que la maté boludo pero para mí exageró porque no fue nada boludo pero bueno capaz sí qué sé yo a mí me re dolió cuando me pisó la mina pero al toque el árbitro me dijo ¿todo bien? ¿todo bien? yo dije sí todo bien no es que me dolió sí porque me dolió pero no es que me acabo de quebrar el pie estoy bien ya está ya fue vos a una la empujaste no la empujé fui a correr la pelota y no sé qué hizo ella y me choqué no llegué a frenar no vamos a ver le pegaste re fuerte no le pegué fuerte y no le pegué en la garganta le pegué acá en el pecho que capaz por eso le fue fuerte fue así ella venía corriendo así yo venía corriendo así como de frente ¿entendés? claro yo no llegué a frenar no frené entonces como que me le tiré encima y cuando me le tiré encima obviamente para no tirarme encima como que me hice así para taparme claro a la que me tapé yo la hice verga a ella con esto ¿entendés? Mildiz Mildiz fue tipo re de como ¿entendés? te tapas a vos pero no fue fuerte claro no porque no fue la intención de despegarle yo estaba tratando de frenar pero bueno no llegué no te terminó con un ay vos viste eso qué impresión lo de Nati ¿vieron el moretón que le salió? este fue pensó que era raggi flashé flashé me fui me pido para otro lado a ver vamos a ver el coso aparente que pongo porque igual no estamos usando creo las alertas pero saqué todo ahí está gracias Lexa gracias Cami gracias Vane perdón chicos que no aparecen las alertas me parece pero ahí yo voy leyendo a ver fue por un rellazo ese sí fue un golpe yo no sé en qué momento se golpeó Nati no me acuerdo me voy Lu chao ¿no te cansa correr tanto tiempo? ¿sabes que me cansa más? me canso más tipo los primeros 10 minutos que todo el resto del partido es como que al principio me muero en un segundo y ya después es como que ya estoy cansada y sigo igual de cansada no empeoro ¿entendés? pero los primeros 10 minutos para mí son los peores tipo no puedo respirar más o menos y después ya tipo en el entretiempo estoy tipo como que yo podía seguir ¿entendés? pero al principio me mata no sé por qué como que tenés que calentar más puede ser Jerry le dice qué hija de puta físicamente están todas bien porque llegan sin cambios bien si la verdad solo en un partido creo que tuvimos y un solo cambio dentro del calor no hacemos nada boludo a veces agarramos la pelota y empezamos ahí a pegarle un poco pero chicos ¿ustedes no saben la preparación que tienen los otros equipos? tengo una para contar tengo una para contar terminó el partido salimos dos de la cancha todos nos saludábamos qué sé yo y nos quedamos ahí charlando porque nos estábamos cagando de risa de no sé entre todas qué sé yo se acerca se acerca el DT de binomio se acerca qué sé yo buena onda y de repente pide una fotito viste todos los descansados chicos ¿saben lo que me pidió el DT de binomio? esto esto es para esto es grave esto es muy grave me dice Lu para el próximo partido conseguimos una camiseta RCP que las vengo a bancar se cambió de bando así como si nada ¿entendés? conseguime conseguime una remera de RCP dice ay como me reí dije si olvidate te consigo así que hay que pedir una remerita no sé cómo se llama no le pregunté ni el nombre bueno lo mandamos al frente yo quiero una ya pedí para sortear ya pedí un un conjuntito pero vamos a esperar a ver quién gana el sorteo y ahí lo hago para ver tipo el detalle de cada uno pero este mes sorteamos eso ¿quieren? la profe es de fan sí, obvio no, me bancó la profe después nos decía la profe no me manden carta no me manden carta no me manden carta bueno, vamos a ver el partido a ver qué nos ofrece RCP en el día de hoy las anteriores fechas hizo unos lindos goles dígame si escuchan bien porque están los parlantes no sé si molesta ahora vamos con la formación de binomio el equipo de la profe que forma con Jumi arquerísima arqueraza total AUS Tom Milu Uy, se trabó Can, Cardoso y arriba Carolo nueva incorporación creo hay algunas caras nuevas que estoy viendo ahora rápido, rápido, rápido un comentario ¿cómo sale el partido? y esperemos ganar, ¿no? Jumi la profe de matemática no, decime vamos a ganar vamos a ganar esa señoras y señores ya se juega el último partido de la fecha el partido femenino el que faltaba con RCP que bueno ay no, que vergüenza claro me re me re veía ay buenísima ay que vergüenza me da ver a jugar el fútbol por Dios me da tanta vergüenza que durismo para no jugué bien yo les dije el partido que metí el gol es un partido que yo podría mirar lo muestro estoy orgullosa acá está no sé está como dormida ¿cómo corres? ay literal chicos yo siento que corro bien claramente corro para el orto va por la pelota Cardoso quería Cardoso ahora aparece sin parar una mano Carolo yo creo que ahí yo ya estaba cansada pero después 18 segundos literal creo que yo ya estaba cansada te raste un gol me re tipo 7 goles vamos a contar cuántos goles me re la pisa Carolo se le va Carolo no se le fue siga siga dice el juez tiki tiki va al remate al arco y bueno sin problemas para azul gracias vos así sí sí la verdad que tienen muy buenas jugadoras con buen pegue al arco es verdad Carolo no había jugado ay mirá como corro boluda mirá mis brazos hay veces que me di cuenta de eso que cuando corro tipo hago así como que no mantengo los brazos firmes ¿entendés? mal va atrasado ah va atrasado bueno lo cambio señoras y señores con Andy a la cabeza el árbitro del partido con la profe de matemática allí aparece RCP la cobertura de Nati J termina perdiendo 1 a 0 está ganando RCP ya a la mierda fue re rápido dice el juez tiki tiki va al remate al arco ah por acá estamos sin problemas para azul gracias vos muy bien Maru muy bien bien ahí gracias la verdad que tienen muy buenas jugadoras con buen pegue al arco es verdad Carolo no había jugado por eso estás volando mirá como corro bueno pero ¿sabes lo que me pasa? ay perdón estoy parando el coso todo el tiempo pero tengo mucho para decir yo de chiquita iba iba atletismo corría demasiado corría mucho yo me acuerdo que yo me daba cuenta que yo corría con los brazos tipo como gelatina ¿entendés? cuando los ponía duros me cansaba más en cambio si tipo no le daba bola a los brazos y los dejaba volar era como que corría más rápido no sé si tiene sentido pero yo lo sentí así como no sé me sentía diferente tenés los brazos re flojos si literal carolo gran jugador ahí viene Lourdes entonces acá la tienes que romper no we no tiene nada que ver no me voy a hacer Messi vamos Lourdes dale le dé la hora de llegar estás lejos estás muy lejos no me voy muy ni la M tenés en ningún en el FIFA vos sabés que lo bien cuando quieras jugamos mal ardo bueno ¿qué pasará en este partido? ¿tendremos goles? ¿no tendremos goles? yo creo que sí que va a haber varios goles solo no pará acabo casi leo una pregunta tremenda en el chat bueno gracias por escribir vamos a estar llegando la que arrancaba con solo el que la escribió va a saber bueno va el cierre por ese cotado y va Nati escúchame acá dicen que es Ariolo no Carolo dicen en el chat que tengan en cuenta bueno pero pará acá me pusieron no basta chicos voy a ir jodiendo porque a Walter a Walter se le complica Walter te queremos vuelve pronto Walter este es todo siento por el Martín Fierro que ganó tremendo Walter Martín Fierro que hombre si bueno se viene con la pelota el costado venía Lourdes la iba dejando para Matilda a las manos atento con el número 6 de RCP que tiene un poderío físico y una muy buena pegada atento ya jugó MKN con la esquina pregunta a alguien si victoria el clásico fue para MKN ya están los clasificados lo vamos a repasar a Lourdes mira Lourdes se viene con la pelota Lourdes va al remate en el camino pegaba en una jugadora de Binomio pero ves como que no hice nada sobre el partido va Carolo chocaba con Chopa met met la falta de Chopa y Chopa bueno dice que siga lateral vuelve Chopa dice para mí sí entonces lo hago yo se estaba yendo Chopa ay que linda ay te re doí te re entro que te pasó que te falta comenta Moro nos acompaña Peto abajo y va saliendo Binomio somos la liga de streamers fecha 5 ay parán que India quiere salir se debe estar haciendo pichín ahí voy Induish ay bebé estás esperando que me abra bueno todo queda mucho listo listo Chopa me ha sorprendido Chopa jugado fútbol por muchísimo tiempo tipo años en un equipo todo la primera liga de streamers del mundo du mundo du mundo de fresco y sacer toma Champions Liga para vos Champions Liga si olvídate que para ti experiencia donde no jugaba tipo creo que un equipo con las amigas pero como que iban a a torneitos no se bien como era el tema pero se que tipo tenía un equipo no iba a ningún club ni nada pero era ah que hace el gol en qué equipo juega Albe pregunta alguien por acá bueno se viene el tiro de esquina cruzaba el área no 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 sí o no o sea empezaron a decir no no sí no no yo me quedé así sí o no yo no sabía si era gol o no y mirame como aplaudo y al toque escucho el silbato ves que dice entonces yo tipo ahí me quedé mira ves aplaudo y ahí me quedo tipo no 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 sí o no o sea ¿fue gol o no fue gol? ¿sí? sí fue gol ¿fue gol? ¡Gol! ¿fue gol o no fue gol? sí fue gol ¡Gol! ¡Loco! ¿y por qué no festeja entonces? festejalo, gritalo, abrazate gol nomás hola, soy de quién de la que te dije de Lourdes Lourdes González ¿por qué no lo grito? explícame moro pero lo gritamos de vuelta los dos ¿qué pasó? que quiero que no era boludo se quedaron todos che los goles hay que gritarlos son tremendos lo que dejaste que no era vos boludo coscu ayudó nos colgamos un poquito coscuti ¿qué dice coscuti? está contento porque dice que hoy sí se lo mereció el premio 1 a 0 está ganando RCP temprano che apareció el gol a los 3 minutos y medio se sorprendieron hasta ellos se sorprendió el relator sí se distrajo dijo estaba distraído no es la idea con el mejor no es la idea en cuanto a la liga femenina y ya clasificadas creo que parte de RCP con este triunfo vamos a ver como son los coches yo ahí me relajé la tabla RCP estaba primera con 6 unidades recordamos recién chicos Camilita anunció que en las Pinky Blinders entregaban los 3 puntos del partido anterior a Chifrón mentira me perdí eso me perdí eso eso te pasó por estar festejando hundido en las mieles de la victoria no lo puedo creer le dieron los puntos flojo Pinky saque lateral para RCP lo va haciendo Chopa jugaba largo por la punta tanto que costaron esos 3 puntos pin vamos a Marti y les regalamos de vuelta que tipo que sos que hombre como te gusta la polémica moro porque le sacaron no se la sacamos no la encontraba que me dejaste la mesa llena de moco moro cuando que estaba lleno de pañuelita y vos dejaste dos tortas acá ay me remolestaba queja de pelotuda porque que tiene de malo que le pegue esta y no le pegue la arquera me molestaba era como que le pegue la arquera no se porque una queja una queja para quejarme de algo viste para romper la pelota con alguien buscando por ahí a Carolo espera también un poco más adelantada y la rubia chicos hay cambio en binomio entró con la 30 Aletia se retiró con la 6000 perfecto quería quejarse yo quería encontrar algo para quejarme ya le dieron largo en el camino aparecía Anto la presión la marca ay chicos estoy re dura que broma que broma que broma bueno ahora si quería esa pelota va a ser de la me dio miedo 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 che ahí era nuestra saque de manos lo van haciendo largo hacia arriba ahí era nuestra o no tiene que sacar Nati la presión ahí era nuestro o no era de ellas a ver cortito presionaba a Lourdes la autora del gol la jugadora de binomio va saliendo por abajo cortito presionaba a Lourdes la autora del gol del partido saque de manos lo van haciendo hacia arriba tiene que sacar Nati la presión pero ella le pegó en el pie mirá hoy estoy flasheando la toca Marti la toca la otra la toca Lourdes ah no no le tocó el pie no estás alucinando no Lourdes rebotó en el piso listo no dije nada era para chequear era para quejarme de nuevo saque de manos lo van haciendo largo hacia arriba tiene que sacar Nati ahí va ahí va Nati J con la número 5 la que la corre de atrás es Carolo está Nati chocaba Carolo sigue Nati pegale al arco Nati el remate muy bien ¿sabes lo que me dijo mi papá? que me falta fuerza que si yo le pego con más fuerza es diferente no tenés fuerza me dice mi papá ya sepa a correr Nati por esa pelota también iba por allí la jugadora de Binomio buscaba a Cane a mí me sorprende porque Nati también tipo mira fútbol le gusta el fútbol juega el fútbol ¿entendés? pero me sorprende mucho Mati boludo Mati me sorprende demasiado hola Tabi hola Tabi qué temón que sacaron Tabi me encantó lo escuché ayer antes de irme a dormir lo puse ahí me re gustó la buscan siempre a Nati toca por la derecha van saliendo de a poquito avanza gana terrenos la número 40 sacaron Spotify boludo lo voy a poner en el ya comenzamos hay cambio chicos en Binomio entró Ampi con la 37 se retiró con la 22 repito por las dudas Shillo con la 37 ingresó Ampi se retiró con la 22 gracias Peto los TKM chiles vamos repetir eso si se viene la pelota por arriba mirá Mati no puede ser que no juegue al fútbol te juro no puede ser yo no le creo no le creo gracias Peto los TKM chiles trava gana luli si se viene la pelota por arriba que balón sacó te digo una cosa con la pelota que acaba de tapar tremendo estaba por arriba era el segundo la empaló casi se le fue a Jumi que la sacó muy bien dos pasitos para atrás y la sacó con un manotazo espectacular tiro de esquina para abajo buscando a Lourdes quería Marti tapó la arquera ahí sí bien Chillo Jumi que es una de las arqueras entre Walter y yo favoritas de las mejores de las mejores figura en anteriores fechas tapó muy bien recién bueno tiro de esquina piden que mostremos la tabla ya la vamos a repasar la tabla viene el centro tiene que sacar por allí Agus a correr eran enormes las de Binomio eran enormes al piso mirá toda la altura comparada con nosotras un poquito me acuerdo chicos ahí va nueve puntos para RCP si no me equivoco sí nueve puntos para RCP seis para la Chifron Binomio con tres y las PIC después de entregar tristemente los tres puntos se queda con cero quería Juli sacan largo el cierre la marca era de Chopa por este cotado va por ahí Cardoso sigue Cardoso y es Marti vamos Lure Chopa dale Lu qué vergüenza qué vergüenza qué vergüenza mira no, 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 no tengo mucha vergüenza quiero cortar en este video no puede ser y ahí encima creo que puteo porque lo vi en Twitter espera mira, mira veis Lourdes ¿por qué me la pasa a mí? no entiendo te juro si ella puede ella tipo sé que no tiene problema en hacerle una pelotura así y esta mira la pasa ¿entendés? y tenía vacío para ir pum y metía gol si estaba sola estaba sola pero pero mirá no la paré ¿entendés? mirá puse el pie y me pasó largo mira mirá pongo el pie y se me pasa no pudo parar la lulia no pudo vincha Gonzalo vincha él me dijo vincha Gonzalo ay qué vergüenza pensé que lo habían inventado ustedes boludo no puede ser que me lo dijo le quedó vos sabés que no pudo no pudo parar la lulia no pudo vincha Gonzalo faltó control de balón pensé que lo habían inventado ustedes boludo ay qué vergüenza no me ven más con la vincha propone propone RCP está ganando y ganando bien está ganando bien moro sí es que esa vincha es muy rara es que amigo no me llega el pelo a la colita a mí no me llega el pelo perdón es incómodo es eso raparme qué sé yo dios mío qué vergüenza primeros ocho minutos qué papelón del partido gana RCP 1-0 binomio el gol de Lourdes lo dijo el comentarista lo dijo Moro atención le dan hacia arriba largo devolvía de cabeza de nuevo me pasó esa pelota de Lourdes se me pasó y ahí ves esa pelota de Lourdes a ver no llegué a frenar intenta ¿qué cobra ahí? falta falta sí ¿cómo lo ves Andy? Andy ¿qué hice? me sorprendió el nuevo una vincha negra no encontré amigo es lo único que encontré mirá que busqué o el nuevo árbitro para bien o para mal y bien distorsión yo dije la mate acá en la línea pasa que debe estar no tan marcada la línea de cal acá tienes que pisar el balón Lu ya sé boludo mira ahí pum pero en términos que no llegué a frenar bueno de abajo va a reponer binomio le van a dar largo buscando hacia arriba para Cardoso por ahí también para Carolo a ver usted viene en el calcazo que pegue también Carolo para jugar cortito también la pide Kande atención quería Kande puede estar en empate dale al arco buen cierre por allí de Luli es patata de Karate mío no para mí fue una equivocación ahí fui yo atención quería Kande puede estar en empate dale al arco buen cierre mira cómo me la saqué buen cierre ahí va me quedo con eso por allí de Luli es patata de Karate cadena de Kijota no tenías calor no amigo cero tiene una de de kickboxing es que ustedes vieron los partidos anteriores cómo tenía el pelo y me hacía así para un lado para el otro porque era insoportable una con una la marca muy bien muy bien sácate casi la peina Kande ¿quién le pega Peto? le va a pegar la número nueve Kande Kande para creo que es acá esta mina creo que tiró el palito este este palo naranja lo tiró a la mierda y Azul la arquera en vez de estar prestando atención en el partido se quedó mirando tipo el palo que se había caído como pensando uy tiró el palo se va a repetir o algo por el estilo no sé y está rey en otra Azul para acariciar pierna derecha sector izquierdo espera Karolo en el área viene la pelota por abajo y la contra son tres que defiende va a remate y Azul está como en otra y cuando ve que sigue se pone tipo ahí despido y te digo pasó al lado te digo que medio banderín media pelota ese corner que quedó en el rebote y con un fierrazo le dio miramos ahí chicos se rompió el banderín si quieren yo me puedo quedar parado acá acá cualquier cosa recordemos que el banderín es de Itaú le mandamos un saludo saludos que manden otro mientras lo tenemos a Peto yo me quedo parado jugando por abajo Azul tocaba por la punta derecha la saga con Nati Chopa se nos cae acá el rancho se cae el cartel está listo la pelota que iba para que busque Marti vas a ir por el costado deja salir nomás Anto le dice toma si vos el lateral lo va a hacer Aletia gracias a los amigos de Rubén Itaú Janos y Flecha que jugar Flecha a propósito que hombre linda pelota el cierre la cobertura de Nati Chopa termina perdiendo iba a sacar esa pelota ahora si Nati le quedó dos veces vos sabés que por el medio entraba Carola Carola yo intenté mírame mírame ahí volando mírame la única en pantalla mirame que intenté chico iba a sacar esa pelota ahora si Nati le quedó dos veces vos sabés que por el medio entraba Carola y ahí apareció a Lolo entraba solo pero muy bien Nati en el fondo de la cancha despejando ordenando una jugadora así clave tener la defensa quedaste sin ordenando estaban cagando a pedos de afuera pobre una jugadora así clave tener subí quedaste sin quedaste sin ¿estás bien vos? te partió estás liquidado te veo liquidado fuiste por ella le preguntamos al chat el puntaje de tu partido no no sé digo le preguntamos ¿querés? pregúntale pregúntale peto pregúntá vos peto le preguntamos al chat entonces califiquen el partido de morocho recién no me mientan del 1 al 10 claro le daba largo hacia arriba azul del 1 al 10 no del 1 al 53 quiero que califiquen ¿puede ser? ¿qué pide? están pidiendo instagram el mío más miedo no paren ¿el tuyo? no dos sí ahí va no sé pero bueno arroba peto colombo el puntaje está bien el puntaje bien atención tiene que salir la arquera bien Jumi se acaba por allí la que presiona es marty le va quedando la pelota a Matilda quería abajo ahora sí a las manos de la arquera la mejor arquera del torneo y puede ser una de las unas de las una de las que bien la bajaba Kande habilidosa juega bien Kande va hacia arriba hacia adelante le tiraban con todo la marca era de la ticota se pierde por el lateral se la saquen de manos la número 8 de RCP es una de mis jugadores favoritas la verdad que Matilda siempre hace un trabajo fenomenal tiene guardia 25 dice 50 de 50 para vos hacer goles tanto para el lateral lo va haciendo largo atención sacan a ti no quiere problemas afuera alismo activa esa pelota la buscando la presión va a ser de Martín sigue ando ojo ahí ojo ahí Martín como la corre ay dios la amo por dios ay chicos ahí ay mirá estoy como me hizo mierda la concha tipo no saben como me pegó no saben fue horrible porque le pegó re fuerte la mina la aguja la aguja Aletia que arrancó desde el banco Aletia fue me hizo mierda la concha quería Cardoso como que me pegó si en la concha que soy yo flaco imaginate no me voy a andar toqueteando Nati J Carolo en la presión que viene Nati está bien la saga modo gladiadora Nati se viene con la pelota RCP busca el remate que bien le habías pegado Lourdes si pasaba esa pelota te digo que estaba el segundo y ahora agarrate se viene Carolo seguía Carolo la marca bien atenta para sacarle esa pelota la número 4 hablamos de Chopa quien sale a ver vamos a ver como brinca sale Carolo con la número 8 literal si buen primer tiempo Carolo bien chicos hay cambio entonces ingresa con la 22 Agus Villar se retira Carolo dijimos estaba haciendo su debut que lindo en Binomio quiero decir que una de mis camisetas favoritas la de Binomio si muy linda después le vamos a preguntar a la gente me repetís quien entró Peto Agus Villar con la 22 escucharon sus canciones busquen en Youtube ah si es cantante no baila vals ah bueno pará ah bueno si es cantante bueno bueno Peto te quiero moro no yo no alguna te tenía que devolver me dejaste toda la mesa llena de mocos no sé quién está hablando se va a hacer el lateral para Binomio busca el empate en modo de centro cabezazo había ido bien arriba buscaba esa pelota Kande terminó en las manos de azul que le da largo hacia arriba buscando que aparezca mira como por manos centro cabezazo había ido bien a Binomio busca el empate ay yo me fui desaparece mire ver de azul que le da largo hacia arriba buscando que aparezca por allí Marti no va a llegar Marti la pelota se pierde por el fondo será saque de arco en 14 estimado Moro bueno vemos una primera llegada por parte de Binomio ya riendo la vida intentando llegar desde arriba tiene altura Binomio para poder hacer daño pero muy bien responde la arquera que también es muy buena arquera de RCP creo que estamos viendo las dos mejores arqueras de torneo coincido coincido eh le dio largo Anto terminó perdiendo la pelota ese balón RCP vamos Marti vamos Marti vamos Marti bien Marti muy bien muy bien muy bien la número 40 Marti a ver quién se muestra para jugar va Lourdes la mejor Lourdes pegale al arco Lourdes prefiere tocar por el costado no va a llegar por ese balón Luli Moro querido Lourdes juega mucho me nombraron muy bien se confundió te dije Lourdes Luli creo que pueden seguir haciéndole daño y mira Matilda cómo va a ver quién inventa Matilda va para Lourdes ay que forra la misma va a correr se viene por ese balón quería Binomio cortaba muy bien Nati J está bien el fondo de RCP está firme y atención la número 9 es Kande y juega bien Kande ante la marca de Lourdes va tocando hacia atrás la pide Cardoso va a ir para Cardoso ahora sí viene para Cardoso primero en el camino aparece Chopa sacando me gusta cómo presiona RCP en el medio ahí entre Marti Kande acá Juli apretando y recuperando la pelota ¿qué pasó con el de los bombos Peto? ¿se fue? se fue se fue mañana tenía que trabajar temprano y preguntá por el de trompeta el de la trompetita no sé dónde está ahí está mirá Indui pero cómo defiende Indui mirá Indui mirá Indui ahora sí ahora sí viejo buen día Roku se está despertando la familia acá saque lateral para binomio empuja el equipo de la profe la veremos en cancha la profe un rato por lo menos unos minutos no me chupes mirá la vieron esa el cabezazo que pegué me rebotó en todo el cerebro mirá mirá plá lo que me dolió hacer eso no tienen ni idea de cabeza Luli quería venir al remate Nati J de cabeza va por ese balón Matilda la pisa sale bien lindo la tocaban abajo qué hermoso ay Fati ay Nati ay Nati le dice si tenés la tarjeta usala le empiezo a decir es que Nati si tenés la tarjeta te la veo usala bien muy firme la verdad entre el trabajo de Nati mirá esa pisadita salvo jugando fabrica la falta mirá a Mati la vuelta muy bien muy segura también Nati la verdad que está haciendo un papel muy bueno en la defensa no 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 anotó la falta le va a dar Nati J largo hacia arriba corriendo por esa pelota va a buscarla ay ahí es cuando me hizo ver Luli se pierde por el fondo será tiro de esquina por ahí llega de arriba el gol moro me la estimo quién es me la fichan a ver quién es mkn con la esquina pregunta alguien si victoria ay no me doy que toque pero soy una tarada por qué minuto para India para 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 que acabe pasa algo terrible para por dónde íbamos corriendo por esa pelota va a buscarla ay viste como me pisó se ve en cámara le va a dar Nati J largo hacia arriba mirá corriendo por esa miren ay pará ahí ahí se ve y yo ahí ahhh me hizo mierda se pierde por el fondo será tiro de esquina le chupó tres pistas y medio igual a la mina eh Flakan me acabas de romper el pie en dos mirá que jugó renqueando me dejó por eso juega mucho por abajo a diferencia de binomio que tiene la defensora dos defensoras la verdad con una altura impresionante viene el tiro de esquina buscaban a Lourdes primero en el camino Anto a correr esa pelota iba Kande llegaba primero muy firme muy firme muy firme la verdad que todo va a respetar que siga que siga en conjunto jugando en equipo como se juega a esto a la pelotita al balón a la de medio pique la saga bien firme atrás con justamente Chopa que va tocando la pelota hacia adelante quería buscar ese balón Marti a ver si llega no va a llegar extenuada te digo la número nueve Kande la busca mucho siempre creo que es el arma ofensiva por parte de Binomio creo que le está haciendo falta un enlace entre la mitad de la cancha y adelante Azul por abajo jugando con Nati J ahí va Nati y hubo un cambio me parece ya vamos a ver quién entró Lourdes se viene con la camiseta número 6 la autora el único gol del partido atención va quedando a Lourdes y busca el segundo pasa por Matilda al remate a las manos de Jumi sin problema domina la 1 Matilda al remate mira 6 se le ha pasado a Marti me quedaba por Marti a Luli busca el segundo pasa por Matilda remate a las manos de Jumi sin problema domina la 1 buen pase ese Luli gracias chicos un pase al medio Matilda recibiendo probando pero Jumi muy segura ahí estoy bien como un rebote como un rebote mira mira ahí estoy bien es verdad gracias chicos por decírmelo muchas gracias muy segura Marti corre por aquí el costado pero viene la cobertura Nati J de todas formas la pelota se fue por el costado ahí tengo mis dos hijos será pelota para Binomio miren esto ay no se ve India se le ve la ah no ni se ve no no se ve ahí está ay apareció de donde conoce Matilda no se de donde la conozco creo que dos jugadores con altura acá van a hacer el cambio y la otra se quedó atrás por las dudas se ven a la contra de RCP bueno ahí la vemos empiezan a armar las parejitas en el área quien marca quien hay cambio chicos en Binomio entra con la 16 Catalina se retiró con la 37 Ampi vamos Cata que es la hija de la profe dato que les tiro la pelota que venía por este costado no va a llegar Cardoso la que controla el balón la que domina por allí era Marti ahora Nati J estamos llegando al final de la primera parte 1 a 0 gana con gol de esta señorita con Lourdes a ver que inventa Lourdes la hicieron bien la pelota de esta señorita con Lourdes a ver que inventa Lourdes la hicieron bien al final de la primera parte 1 a 0 gana con gol de esta señorita con Lourdes a ver que inventa Lourdes la hicieron bien no llegué que problema hubo ahí que no llegué porque otra cosa no se me ocurre pará la Lu ya sé ya sé ¿qué dice? ahí tenías que estar picando la pelota que iba para Luli que no llegaba yo ya estaba estresadísima 30 centímetros en los pies a Luli yo tuve una le está faltando 30 centímetros en los pies a Luli yo tuve una parecida un pasito más estoy muy cerca del segundo gol pienso lo mismo tenés que adelantarte de abajo largo buscando a Cardoso se venía Cardoso quería pasar ante la marca de Luli recupera la pelota RCP tranquiliza la tiene por abajo la líder desde el fondo Nati J la cobertura a ver si llega señoras y señores no hay más tiempo el árbitro del partido este señor a crecer amiga uy uy algo pasó con los perritos a ver qué hace o sea el primer tiempo terminó 1 a 0 pensé que el primer tiempo había terminado 2 a 0 para Lourdes para Luli se viene Luli Luli ¿qué hizo Luli? la empaló la tiró para arriba ahí hice cualquier cosa pero porque me puso muy nerviosa por esta señorita por Matilda a ver qué hace va para Lourdes para Luli digo se viene Luli Luli ¿qué hizo Luli? me puso nerviosa que la gente se me acerque desde la vez mi tiempo y claro se me acerca esta y yo ya no sabía qué hacer tipo me la va me la va a sacar entonces yo le pego como venga y claro para Luli digo se viene Luli Luli ¿qué hizo Luli? bueno la empaló la tiró para arriba no llegó nadie a las manos de Jumi le va a dar largo Jumi buena tiene Jumi bajaba bueno está como loco nuestro comentarista te digo con el chat de no le escribas más cosas no es reír el chat boludo vamos Natuli vamos Luli dicen aquí en el chat le hacemos llegar los mensajes a las jugadoras que no se escuchan porque el parlante está alto si se escucha todo así que están bancando le va a dar Nati J tiene para jugar con Matilda a ver qué hace prefiere tirarla larga pero no va a llegar por esa pelota la número 40 hablamos de Marti si Peto voy en búsqueda de una comentarista invitada a la Tana con Pinky Blinder si si ella era parte del equipo en algún momento tiene que ir contando va saliendo de abajo juega RCP arriesga desde el fondo tiene buen pie a ver qué pasa con esta la pide Luli hace la Luli por el medio también va Marti en el camino primero para cortar va Cardoso quería uh quería Cande fue fuerte Cande uh chicos ahí están la presentamos la Tana la Tana se suma a la transmisión de la Liga de Streamers la escuchan? se te escucha se te escucha Tana vamos podemos pedir un aplauso para la nueva conducta ya querés un aplauso metiste tres palabras ganate el aplauso ganate el aplauso flaca te pusiste el retorno a los auriculares ponete uno solo uno solo se viene ya me contaste Ana esperame se viene el tiro libre para binomio a ver al arco de ahí Anto si pegale al arco que pueden pasar cosas a ver va Anto el remate saca Banati J saca todo te digo saque si quiere ganar tremendo así me decían siempre exacto saque de manos como está viendo Tanita el partido ahí va ahí va le estaba dando algún consejo le va quedando la pelota Cardoso busca el espacio para pegarle al arco la que la marca es Lourdes quería Lourdes dios te juro como que me ganes jugar de nuevo boludo que Cardoso juega mucho la chica si quieren me ir a jugar el fin mucha táctica escuchame Tana yo te voy a retar en vivo fuerte al micrófono ay por dios yo no me hago eso que fue gracioso me voy a voler hola Peto ahí va eso así te queremos escuchar esperame Tana que se viene Lourdes toca para Nati J a ver que inventa Nati pasa la hizo bien pego al arco Nati 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 le pegó al arco nomás Jumi se queda con el balón se animó Natuti trabando buen disparo pero Jumi muy segura sin dar rebote va a ser saque de arco ¿sabes por qué? porque la revolió ella desde el fondo la tiró Nati te digo por ahora yo no sé si no es una de las figuras del partido y está ahí Lourdes también le podemos preguntar le podemos preguntar a la Tana Luli también de ahora mismo ahora en este instante RCP binomio no del partido de la semana pasada de la semana pasada me gustó no mentira de acá me gusta bien Rotum el lateral justamente lo va haciendo Nati la buscaba Lourdes busca el espacio para el remate la pisa la tiene bajo la suela apertura ahí ni chance ese fue tu peor partido decís si puede ser lo bludo va para Lourdes la buscan siempre atrás la tiranati prefieren cara para adelante y si le dan espacio le pega al arco sigue Lourdes la hizo bien Lourdes y puede estar Lourdes increíble pero ese fue en contra ¿ves? le pega Lourdes y la 30 la patea para dentro del arco mira no sé qué hizo Lourdes y si le dan espacio le pega al arco sigue Lourdes la hizo bien Lourdes y puede estar Lourdes la mira se quería matar gol de Lourdes apareció nomás doblete para ella linda jugada cara interna la repasa nuestro comentarista morocho 2 para RCP 0 para binomio pero que control de balón por el lado izquierdo por el lado donde no tiene la pierna más hábil dejando en el camino 1-2 tuvo algo de suerte ahí en el rebote pero creo que igual estaba Mati atrás que se la pasó Mati me parece que es por acá holazo mientras tenemos cambio chicos en binomio ingresó nuevamente Ampi se retira Cardoso con la 15 ah bueno mira vos lo que juega tremendo aplauso che aplaudan lo que juega Lourdes y ahora se viene Marti con la pelota quería Marti la marca era de Aletia no se va siga siga dice el juez ahí cerquita del banderín del córner iba saliendo con esa pelota traba Lourdes y Lourdes le pega el arco no prefiere jugar ahora con Luli a ver que hace Luli se la pasé al otro equipo porque soy una tarada eso es lo que hace Luli Aletia esta es Nati J se viene Nati a Nati le gusta el arco Nati al arco Nati al arco el remate en el camino aparecía Agus dale quiere estar Matilda gol de RCP eso fue buenísimo vamos a darle de nuevo porque venía encima de que yo la tiré a cualquier lado yo se la pasé a cualquiera a la 30 pero me cayó bien porque le quería tirar onda entonces se la pasé esta es Nati J quiere Nati la recupera vamos 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 Nati al arco Nati al arco el remate no es Mati y de repente Mati miren como que se golpeó la vemos sufriendo y acá Martina como que no sé qué hace es que mirá mirá Mati esta vez como sufriendo se había lastimado no se da cuenta de que tiene la pelota ahí hasta que se da cuenta y le pega ¡Pum! ¡Gol! ¡Qué buenísimo! es buenísimo y Marti Marti se arrasó muy bien Marti apareció Matilda llegó el tercero nomás 3 para RCP 0 para mi otro decía Mati como que estaba sufriendo y dice el actin muy bien Marti muy bien el actin y de repente puse y paró un gol la firma la firma de la número 8 de ella de Matilda mirá mirá ah por ahí le rompió la cara Mati mirá a ver ahí la tensión se ve bien de cerca mirá ahí le pegó un codazo en el ojo vamos a ver pará ¿cómo se hace esto? pará no mirá binomio la firma de la número 8 de ella punga pú miren la mató dice Mati peleándola ahí excelente fue buenísimo quedó volando la pelota fue buenísimo mirá acá otro ángulo ¿qué fue? de caño la boca no el ojo no sé dónde fue qué dolor había dicho Matilda ¿no Tanita? bueno ese fue el último ¿no? Matilda la verdad la verdad un muy buen partido se me cago calor hoy salí Lu pero ni ay mire ni en pedo salgo hoy mañana voy a salir ¿qué hora es en Argentina? las 6 van a ser uy voy a abrir de nuevo la ventana ya que no estamos cortando más el pasto aunque acá en España son las 11 mirá vos amigo ahí me enfoqué el domingo tenemos video vuelve a la felicidad sí amigo tienen video es el video de Paraguay así que espérenlo tocate unos temitas Lu no puedo tocar por me hice las uñas lo espero sí espérenlo casi lo terminé me faltan dos vulguezas nada más llegué a Catamarca ¿te fuiste a Catamarca? ¿te fuiste a Catamarca? ¿a qué fuiste? ¿de vacaciones o para algo? fuiste porque tenés un tío ¿cuándo es el próximo partido? pregúntate ahí es el jueves todavía no se sabe la hora pero es jueves ¿te gustó el video? sí me gustó es más ¿quieren que les muestra a ver una partecita? yo soy re solidaria con la gente de Twitch la verdad chicos no tengo palabras para escribirme a ver les muestro esta parte si quieren es que ni yo la vi ni me acuerdo les muestro un tipo un por arriba ay miren esto les voy a mostrar esto pará pará Rocco pará estoy en algo especial un momento muy importante calmate Roquito miren no no les voy a mostrar el video les voy a mostrar algo que va a aparecer en el video miren esto esperen eh no no se me peleen no se me peleen pará no se me qué está qué está qué está qué está pasando hey qué está pasando qué pasa Indy qué quieren el juguete los dos bueno anda a buscarte otro India lo agarró él bueno va los dos lo quieren lo agarra el que primero lo agarra gana tranquilo vos mira cómo pasan los dos agarrar venga a ver no se lo quedó rojo pobre Indy hay dos iguales pero siempre quieren el mismo hay dos iguales son iguales agarra el otro Iñá encima creo que está ahí el otro ¿no está ahí? ¿el otro? ¿dónde está? ¿buscó el...? rojo se desespera por ese palo se desespera qué hermosa es India ¿están diciendo hermoso? la hinduish rojo es una bestia rojo vení rojito vení sentado 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 rojo no sentado no ¿qué querés? ¿qué querés? ay pobrecita ella quiere el juguete rojo es muy lindo rojo es hermoso yo no entiendo lo lindo que es rojo la típica hay uno para cada uno pero tiene el mismo literal ¿qué hacés? que cada uno lo tenga un tiempo ¿te pensás que se lo van a dejar? ay India pero mirá lo que pensés hacer lo que mueve la cola rojo literal es muy fachero no pobrecita ella mírenla vení mostrá cómo estás sufriendo mostrá cómo estás sufriendo porque no tenés el juguete ¿cómo no tenés el juguete? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno dejame córrate ¿cómo está Delfi? bien tus perros son re lindos ya sé no hace falta ni que lo diga el chichón de India si lo sigue teniendo no lo tiene tanto pero rojo es forro pasa por donde está ella porque lo veo si es un forro ella también igual es una forra ella cada vez que lo tiene se le acerca a rojo y se lo muestra son unos forros los dos encima miralo ahora no lo tiene lo tiene abajo de la pata como mirá lo tengo yo mirá los dos como es ¿qué le pasa? mirá el picorín de acá ahí está ahí volvió se fue volvió ahí está basta no no basta andate andate en serio porque saltás y desconectás todo basta listo sentado portate bien ahí está quieto que India le robó el juguete entonces está descontrolado cuidado es que es la cola boludo la cola le pega el wifi como que lo mueve se hace esperar el video se hace esperar me parece bien rojo andate literal rojo andate 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 no pobrecito como mira como mira pobrecito él quiere jugar nada más raíz de belu belu gracias justo hace un rato estábamos viendo el partido boluda espero que te recuperes para el próximo no sé si vas a poder jugar el próximo muchas gracias belu ¿cómo se siente belu? te estaba mirando antes de arrancar yo el otro jueves estoy acá o sea este no el otro la puta que me parió siento un wifi del orto encima ahora boluda estamos con un problema de wifi justo ¿qué te iba a decir? bueno avisanos avisanos si estás o sea no estás para esta semana estás para la otra o sea que probablemente capaz en una de esas si el destino lo quiere podés llegar a jugar la final el jueves 13 es la o final o no no jugamos nada porque no mufa mufa jueves 13 ah jueves 13 es este claro está para la semi bueno bien no luna mufaste no yo no yo no soy mufa anula mufa jueves 13 es el que viene lu excelente la semi bueno listo mejorate amiga y te metes unos goles te necesitamos bueno roquito bueno roki roki bueno gracias belu te mando un beso yo no soy mufa dice se necesita la chilena y se la necesita ay roco como vas a hacer eso como vas a hacer eso dios que pisado viene la cola en una de esas ves hace tra y tira el wifi a la verga roco controlate cuidado la cola cuidado roki cuidado está muy sacado basta 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 no no y india tocando los cables indy no si pueden ir de acá váyanse dale vamos vamos abajo dale chau 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 ya me cortaron el wifi muchas veces vamos dale abajo venga 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 indy india no 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 venga 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 ay por dios india estaba excavando abajo de la computadora tipo bueno ahora si les vamos a ver el video por arriba como hay un no está terminado así que los puedo sorprender ahí va bueno comienza el video con un momento muy emotivo tipo recap de luli del del pasado ¿no? recap de repente de repente acá tipo spoiler de repente tipo viajando llegamos este tipo wow llegamos que divertido wow cuánta gente estos son los videos que mandaban por twitter ustedes llegamos bueno perfecto abrazo lindo qué hermoso bueno pumba divina ¿entendés? en mi mejor momento lu qué linda que está qué linda que está lu en el video qué linda justo tenía que poner este este segundo bueno acá hay una tipo breve explicación de qué estamos haciendo qué está pasando dónde estoy dónde estoy ¿no? ahí se me está yendo el wifi chicos es la hora yo les digo a las 6 de la tarde mi wifi muere bueno muestro dónde estoy qué sé yo dónde estamos o sea qué les estoy mostrando tipo todo es el detrás de escena todo ay qué está pasando acá bueno ay estamos yendo a un lugar estamos yendo a un lugar ¿a dónde estamos? ay estamos con gente acá les estoy mostrando ¿ves? les estoy mostrando como esto es como me meto en los en los lugares prohibidos y acá tipo no sé qué está pasando acá acá tenía creo que algo en el diente eso me quiero matar pero bueno mira ay hola ¿entendés? todo felicidad y después acá de nuevo aguante las chicas de la cake house mira justo lo vi y después y acá estoy como como meando ¿ves? y acá tipo agotada el post 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 función y acá bueno terminó ¿entendés? ahí está ahí les dejé un breve resumen de lo que va a ser el video ¿qué les parece? fue muy breve fue muy breve ahí adentro hay acción hay hay entrevistas a gente hay recorridos hay tour hay tour hay ¿qué más hay? partes del show está el viaje en avión está todo ¿cuánto dura? es cortito dura ocho minutos ¿entendés? es cortito pero lleno de buen contenido recorto bueno chicos es de lo que me quedó ¿qué crees? que deje pelotudeces no voy a dejar pelotudeces me gusta así va a ser así y el próximo video ya está grabado pero no les voy a decir lo de qué es contenido de calidad en ocho minutos literal me está gustando no me fascina no es de mis mejores videos no mentira es muy bueno mírenlo no está bueno está bueno está bueno la verdad le estoy metiendo le estoy metiendo edición lo vengo editando ya hace unos cuatro días así que se me activa en la campanita se me está yendo el wifi se me cago el calor mientras sea legalidad el tiempo le importa muy bien ah bueno y también subimos video yo digo subimos porque yo no subo ninguno me lo suben todos mi editora porque yo soy una colgada miren esto lleno de contenido dos videos por semana se suben acá así que si decís ay boluda subí video bueno acá subo video si no te enterás Luli González acá está ¿viste? por la duda yo lo tiro porque capaz hay pelotudos acá hay video boludo me veo todos muy bien la la tota la tota la tota menos mal que existe literal dos por semana hay ahí hace dos días hace 22 horas hace 8 días 13 días la verdad la verdad constante ¿viste? solo una editora tenés si se la rean cabren la verdad no para de ser la verdad y de 16 minutos ¿cómo de 16 minutos? la verdad ¿luy cuando venís a Chile? nunca fui a Chile algún día iré no para Vincha González ay que vergüenza lo de Vincha González bueno gente ya saben que va a suceder pueden suceder dos cosas una corto stream dos 20 ¿cuál dicen que va a pasar? hagan una votación van a pasar las dos porque me aburrí ustedes saben como soy yo soy tipo muy ay prendo si que ganas de prender que divertido streamear y de repente me aburro o no así que así que les digo lo de 20 porque en serio para el otro ayer ayer de la noche mi papá llegó agotado acá me empiezan a grabar pantalla igual esto es 100% real esto es muy real story time ayer mi papá llegó agotado diciendo no puede ser lo que estoy pagando de los teléfonos no sé qué las líneas me quiero cambiar yo me levanté de la mesa gritando que grite que grite le grite papá 20 ay no para esto parece mentira pero te juro que fue real te juro que fue así digo se los juro pero se los prometo esto no es parte de lo que tengo que 20 me dice que diga pero esto es real le dije papá cambiate a 20 no para en serio le dije no papá para en serio porque yo me sé la promo que es la siguiente y ahí como era en el jardín como se hacía para cuando la profe decía chicos escuchen abran las orejas no hacían eso yo como que me las hacíamos así en mi colegio bueno entonces a ver bueno es así 20 para ay yo no tenía preparado no para pero ahora lo voy a decir bien pero 20 por este fin de largo tiene una promo es por este fin de largo así que se me apuran ¿no? la quiero buscar bien para no equivocarme pero es lo siguiente acá está escucha bien si te pasas si te pasas hoy mañana o hasta el lunes inclusive vos el lunes me olvidé se me pasó no el lunes también el lunes también 20 te recibe con 12 llegas a 0 0 pesos ¿cuánto es 0 pesos? 0 0 0 es 0 gratis a 0 pesos ese es el primer mes y los dos siguientes meses a 300 pesitos me pone 20 como mirá 300 pesitos ¿entendés? una ganga me pone obvio y obvio que además de tu ofertón vas a tener whatsapp gratis llegas exclusivos para youtube y tiktok spotify sin gastar llegas y más ¿qué estás esperando? les dejo el link para que pasen ya así que ahí les copio el link bánquenme copiar pegar y ahí les estoy spameando el link y ahí ¿no? y ahí chequean y damos por finalizada la sección 20 ¿cómo estuve? yo creo que me contratan de nuevo yo creo que estoy estoy ¿no? o muy sobreactuado o demasiado o demasiado tipo oler de calmante re bien a lo de las orejas fue mucho sale error bueno no sé chicos es el link que me pasaron ya otra cosa no puedo informar si quieren les digo que les sale error a ver ahí lo mando de nuevo pero es este chicos bueno bien lo de las orejas fue raro y fue raro pero bueno siento que era necesaria como para entrar en tema igual lo de story time fue de verdad a mí lo de las orejas bueno bien bien ya se me está empezando a tapar la nariz a otro nivel el link está caído lo rompimos chicos bueno ahora les mando che milis pero el link está caidísimo a ver ahí les mando mensaje ¿qué hago? les puse ¿qué hago? xd lú entrená para las semis literal 20 te pido milis les pido milis xd ¿cómo que xd? ¿cómo que xd? estoy haciendo lo de twitch y me dicen que se cayó el link ¿qué hago? xd ¿qué hago, boluda? ¿qué sé yo qué hacer? te paso el clip dale lo sigo usando yo reuso el xd reuso el xd no la contratan más xd ¿cómo la vas a poner xd? hay confianza ya consulto dale una entre ahora funciona ¿funciona? a ver lo voy a chequear yo ¿lo arreglaron? a ver a ver bueno no me carga no me carga ¡ay! cargó ya cargó bueno a mí me cargó ah no error no cargó mentira no mentira sigue ay ¿qué quilombo que acabo de hacer? ya cargó no mentira sigue recién lo probé y funciona bien bueno bueno les mando otro chico qué sé yo a ver me acaban de mandar otro ok bueno ahí va ahí lo pasé pasé otro ese va qué papelón ay qué papelón este sí va bueno no es mi culpa me había pasado otro listo chicos muchas gracias muchas gracias ¿cuál le vas a poner aquí? ay chicos pero hay confianza no estoy hablando con la gente de 20 yo no hablo con la gente de 20 yo hablo con con otra persona tenemos tratos personales te imaginas no yo hablo con con otra persona ¿qué te importa con quien hablo? ¿eh? tenemos confianza tranqui ya está todo charlado está bien si no yo no me quiero ir así que les mando un beso se comía la comida se comía la comida se comía la comida y se van ayer tengo que ir ya te puse el clip gracias Delf y las plantas mi mamá se las llevó revivieron todas chicos así que pónganse felices pero mi mamá se las llevó a la cocina porque acá no entra ni un poco de luz tipo ven que ahí parece que entra luz bueno no entra nada yo apago la luz acá miren les voy a mostrar voy a apagar esta que tengo apuntándome a mi rostro mirá ves ya se apagó un montón y ahora apago esto miren miren lo lo diferente que es esto y de repente nada tiene sentido ¿entendés? bueno pero parece que entra luz pero no no entra nada miren lo aburrido que es miren esto estoy como en blanco y negro mirá lo que es es re aburrido de repente viste como que de repente estoy en blanco y negro literal viste es fuerte entonces no hay que prender la lucecita acá y ya tenemos el primer cambio mirá ahí va y ahora venimos acá mirá mirá lo que es esto y ahí volvimos chicos ya volvió toda la normalidad quédense súper tranquilos súper tranquilos no pasó nada en verano todo sin luz no literal en verano se me corta se va a cortar la luz todo el día va a ser terrible va a ser terrible chicos sin las luces se pone vintage el lugar es que es un es un tipo un altillo esto es como ves el techo ves todo es como tenés aire acondicionado no no me voy a morir en el verano acá y los útiles lo que onda eso estoy esperando porque al final miren me mandaron un mensaje me estoy rascando la piel me dijeron que también les venían bien zapatillas útiles escolares y zapatillas me dijeron lu que onda vimos que juntaste un montón queríamos saber si también se podía hacer una compra de zapatillas entonces estoy buscando un lugar donde comprar zapatillas también tipo como así por mayor como para hacer las dos compras que bueno que preguntaron porque no lo había contado entonces estoy buscando bien donde conviene y cuánto fue el total recaudado lo mandé al grupo de mi familia ahí les digo claro pasado ya cuando pasamos los dólares y todo eso lo pasé acá a ver ya les digo juntamos 297.427 con un centavo esto es de la calculadora si quieren ahora les muestro la cuenta pero en la cuenta todavía falta que entre un poco de plata por por ahí les digo vieron los pagos esos que no entraban de una acá está miren van que no quiero hacer cagada les voy a mostrar así ahí va ven esto es lo que entró ya esto es también los de Paypal todo ya lo pasé acá pero ves que tienen que entrar 14.337.59 y esto que ya está disponible más esto que tiene que entrar sumaría lo que les acabo de decir 297.427 con un centavo esto está al revés pero bueno se entiende ¿no? así que un aplauso un aplauso un aplauso sí, sí, sí se juntó un montón la verdad increíble así que nada cuando encuentre donde comprar zapatillas así en grandes cantidades ya vamos a comprar las zapatillas los útiles ya sé dónde comprarlos así que voy y los compro y estamos y se manda así de fácil así que les voy a ir contando bueno gente me voy les mando un beso muchas gracias por estar vamos a hacer raid a ver ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿hay alguien streamando que quieran ver? a ver a ver a ver bueno ahí los mando lo pusieron en el chat así que vayan a verlo espero que sea ocupado tírenle buena onda y nos vemos gracias gente por siempre estar les mando un beso nos vemos y y y y y y y Gracias por ver el video.